Música Música Mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, cantaré, permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. 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 Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Aleluya Aleluya al Cordero Aleluya al Cordero Gloria al Santo de Israel Gloria al Rey de Reyes El Señor de señores El León de la Tribu de Judá La Rosa de Sarón La Estrella de la Mañana El Lirio de los Valles Solo Él Solo Él merece Gloria Solo Él merece honra Solo Él merece Pleitesía Aleluya Oh Gloria, Gloria, Gloria Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Rey de Reyes Y Señor de señores Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Siga adorándole Siga adorándole Siga adorándole Atención de la Boca Atención de la Boca Cabea